Lo he visto muy bien. Hemos empezado el 26 de noviembre. El equipo ha venido a la ciudad deportiva muy bien, con gran mentalidad. Yo y el Corpo Tecno estamos muy contentos. Ahora empieza la liga. Tenemos muchos partidos. Estamos pronto seguramente. Es una cosa nueva para todos, porque es la primera vez que he jugado un mundial en diciembre. Pienso que muchos jugadores están cansados, están con mucho cansamiento, pero tenemos que buscar. Tenemos que apretar todos los partidos. Tenemos muchos partidos a buscar. Tenemos 24 partidos de liga de buscar, más la cupa, pero esto no es una excusa. Tenemos que prepararse bien mentalmente, físicamente. Seguramente vamos a utilizar todos los jugadores que tenemos en la plantilla. Habani bien, Musa igual, Elay también. Julamón ha venido con una buena cara. Todo bien. Cuando nos hemos volvido aquí, hemos venido con una buena mentalidad. Se han entrenado la primera semana muy bien. Ahora tengo que pensar al Valencia. Un partido muy difícil. Buscamos con un equipo que tiene muchos jugadores importantes. Es un derbi. No es un partido normal. Nosotros, por Villarreal, buscamos un estadio todo nuevo. El primer partido con el estadio remodelado. Tenemos mucho respeto por Villarreal, pero vamos a Villarreal para buscar nuestro partido. No es correcto hablar solo del último partido con Betis. Seguramente hemos ganado, no hemos vendido gol, pero yo pienso que el equipo en esta primera temporada ha tenido una buena mentalidad. Seguramente la tabla de la clasificación no es vera porque pienso que a mi equipo le faltan 4 o 5 puntos. Pero tenemos que seguir con la misma mentalidad. Tenemos que mejorar, seguramente. Buscar el equipo por 90 o 95 minutos porque pienso que no ha faltado esto y en este cartón de partidos que hemos buscado. Ahí está. Seguramente tenemos que seguir. Me ha gustado mucho cómo el equipo ha trabajado estas cinco semanas con gran espíritu, con gran profesionalidad. Pienso que era importante y esto ahora es normal, que tenemos que ir al campo, ser valientes, seguir con lo que hemos trabajado. Pero me gusta la mitad de mi equipo. Me gusta cómo me trabaja o no, qué mentalidad estamos teniendo en estos cuatro o cinco meses. Pienso que tenemos que seguir, seguir, seguir. Estoy encantado de mi equipo, estoy encantado de los chavales que están trabajando conmigo desde el primer día. Tengo mucho respeto porque el equipo me da todo lo que tienes. Si tenemos que fichar uno o dos jugadores, tenemos que fichar jugadores que vengan aquí y hacen la diferencia. Porque si tenemos tanto para fichar, yo estoy contento de la mi plantilla. Y esta es la veridad. Vamos a mejorar la cualidad del juego, a mejorar la tabla, a mejorar la condición mental de seguir por 90 o 95 minutos en un partido. Esta es la mi prioridad. Pero estoy muy contento de la mi plantilla. Soy muy orgulloso de entrenar a este tipo de educadores que estoy entrenando.